Pues vamos a actuar lo que acaba de pasar y no grabo Karen. Ven. Viene dormida esa mujer. Ahí está Gaby editando. Hola. ¿Cerraron las frecuencias? Bueno, fondos. Ahí Daniela guardando lo de ayer. Y yo revisando las sesiones pendientes. En lo que Gaby tiene dudas porque no me ha dicho que tenga dudas. A ver. ¿Pero por qué estás haciendo eso? Oh, bueno, es que como tenía una mancha. Ajá. Pero eso se quita con separación de frecuencias. Ok. También las manchas del fondo. ¿Y es? Pero creo que hay que volver a repetir, Edición. ¿Me quieres venir para acá? Sí, sí. Bueno, he tenido. Y quedan muchas manchas, te fijas. Entonces aquí voy a estar en separación de frecuencias. Ya no tienes que estar como que seleccionando y todo, porque es cuando haces eso, se ve como que era el halo. Sí, se ve, se van haciendo como parches. Ajá. Y no así, ¿no? Pues, sí, sería los neutros, ¿no? Por su... Algor de piel. No, no tiene casi nada de frecuencias. Algor de piel. Yo normalmente cuando la piel la tiene bien, uso colores que normalmente no puedo usar cuando trae frecuencias. Es lo que normalmente hago. O sea, a un niño de piel bonita le queda cualquier cosa. No. No, pero le quedan otras colores. Pero decir, si quieres usar amarillo le podría quedar. Un niño con héctoris ya no. Pero de eso, imagínate que a él se le dan bien los azules, pero a los verdes no. Ya es una cuestión de piel. No es cuestión de condición de la piel, sino es del color de tu piel. De que sea lo que sea. Sí, explícame. Es todo tuyo, no le pienses. Porque ahora fíjate que yo te observo desde la comunidad de mi asiento y que entraba. Eso es una parte difícil. Ah, sí, sí, yo te dije ayer, la parte más difícil es seleccionar color. Pero no te preocupes, selecciona color, vamos y se lo ponemos a la piel para revisarlo. Marcia disfruta de estos momentos. Sí, nada más soy asistente. Está bien padre. Por ejemplo, estos tonos le quedan a niños con cualquier tipo de piel o nada más los... Normalmente con cualquier tipo de piel. Miren ese precioso bebé. Se llama Cristian. ¿Cuántos días tiene bebé así, amable? Ocho días. Ocho días. Bien, mi amor, lo veo en ocho días. ¿Cuánto pesó y cuánto midió, mami? Midió 57 centímetros y pesó 3.500. O sea, 57 centímetros. Tiene ni idea lo que son 57 centímetros. Para la gente de otros países, normalmente un bebé promedio en México son de 50 centímetros de alto. O sea, 7 centímetros por un recién nacido es muchísimo. O sea, puedes encontrar bebés de 51, 50 centímetros. O sea, si es 53, tú es 57, es muchísimo. Tres kilos, tres kilos y medio, está bien. Pero va a ser muy alto. Si eres inquieto, no lo hagas. Tú te quedas aquí, hay que ser relajado. Entonces, ya mi bebé está relajado. Entonces, lo siento. ¿Me ayuda? La parte esta de la mano. Para decir, mi dedo está la almohada y el delante la voy a poner. No, 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 no. Yo de aquí estoy para ayudarte, para apoyarte. Déjalo. Compártelo. Trata de compactarlo, si no te doy. No, 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 no. Déjalo. No, 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 no. A ver, así lo puedo calmar yo. ¡Oh, corajes! Todos relajados en el estudio, por favor. Fotografo relajado, todo relajado y todos. Tienes que le damos a la mandita térmica. La mandita térmica. Mira. Vamos a parar tu mano. Mel, puedes darle la ciguita, puerto, para que se sienten, aquí en la espalda. Eso es en la misa. Ay, no quiero hacerlo. Echai, no quiero hacerlo. No quiero hacerlo. Vete a aan afinsarte. Tienes que no moverlo. Molto para que se sienten. ¿Te ayuda? O escucho un besito de aquí Puede ser que eso sea lo que se les dé incomodo A un lado que lo estamos moviendo A un lado que lo estamos moviendo La idea es complicarle la sesión para que aprenda Porque si se lo hago todo yo, pues qué chica tiene Venga, saldría Si se lo haga chica Ahora, ¿qué más puedes ver? Es que yo no tengo... O sea, tú hago uno lo mismo también. Y yo así por si acaso. ¿Tú qué ves? ¿Qué quieres mejorar? Pues tu carita está media pechosa ahí. Ok. ¿Y qué necesitas para que se atara la pechosa en la pechosa? ¿Así mover al bebé? Seguir manualmente. A ver. Está mejor. Mucho mejor. Fíjate. ¿Te fijas? El rap se encuadre. Está mucho mejor. No importa si se ve el fondo. Ah, es más, fíjame que le quito la pinza. ¿Te acuerdas? Que eso lo podemos quitar con relleno según el contenido. ¿Te acuerdas? Y lo relletí con separación de pechas. Lo arreglamos. Ah, pero un poquito lloran. Pero un poquito lloran. ¿Te acuerdas lloran? ¿Te acuerdas? Ahora. ¿Qué tal? Como todo modelo. Comiendo mientras está posando. ¿Qué pasa si yo le quito las manos? Mira, a ver. Ah, ven. Ay, menú. Ay, que no. Ay, ay. ¿Qué pasó? Ay, 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 ay. ¿Qué estás tirando la leche, muchachos? Encínéselo, papá. Ya. Ay, que se vea. En mi ángulo sí. Ay, es que le quito la leche. Ay, vamos a regañar ahora. Daniel, ¿por qué le quitas una mierda? Hasta eso. Tenga, ya, aquí está, aquí está. Ya la regañé. Ya la regañé. Daniel, no la vuelvas a hacer. ¿Ves? ¡Suscríbete! 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 Gracias.